Hola, buen día a todos. Espero que estén muy bien. Hoy venimos con un episodio muy especial con un invitado de lujo. Él es un español, José Alonso, que viene a contarnos una historia de residencia muy interesante porque es una historia en la cual una persona que sin estudios logra la residencia permanente. Y ojo, no es Partner Visa. Y aparte de eso, llega a Australia y después de un tiempo, crea un colegio donde otras personas estudian y a través de sus cursos también pueden llegar a la residencia. José Alonso, Un placer aquí. Saludos a todos, a toda esta audiencia. Me llamo José. Vivo a presentarme. Como Jorge ha comentado, vengo de originalmente, nací en España y bueno, estamos aquí hace unos cuantos años por aquí. Y bueno, más que nada acepto la invitación de Jorge porque yo creo que es necesario que la gente entienda muy bien lo que es el camino migratorio en el sentido que es el camino de vida. No es un camino de migración al final. Es un camino de vida que te puede servir para al final estar en Australia o no estar en cualquier parte del mundo. Pero bueno, en este caso las oportunidades que puede haber siendo Australia un mercado laboral bastante potente. Ahora, cuando nosotros los latinos, bueno y aparte que los españoles también son latinos y son los latinos originales. ¿Cierto? Por el latín. Pero cuando nosotros los sudamericanos a veces vemos europeos en Australia decimos ¿por qué emigras si en Europa hay buen estándar de vida? ¿Por qué llegaste tú acá? Bueno, en realidad como te he comentado antes mi intención nunca ha sido emigrar a Australia. Lo que te quería contar más que nada bueno, al final es todo un propósito de vida. Depende de qué quieres tú alcanzar. Tus objetivos de vida. Entonces, bueno yo tengo un objetivo ya desde bien pequeño que he empezado a ponerlo en práctica y he viajado mucho por el mundo y mi objetivo era poder viajar y conocer países culturas lo que me apasiona y a Australia me dio la oportunidad de hacerlo de una manera ya profesional o sea, que me paguen por ello ¿sabes? que está de puta madre. Entonces ya conseguí un trabajo en educación y que fue un campo que empecé a trabajar hace ya bastante ya casi 12 años y bueno pues era un propósito que yo quiera alcanzar y pues lo conseguí aquí en Australia y es lo que me mantiene aquí ¿no? también un poco que al final aquí pues sí es como que te atrapa a veces que te va bien a veces que no en mi caso me ha ido bien y por eso he decidido quedarme de momento aquí en Australia. ¿Tú llegaste a Australia ¿cuándo? ¿por primera vez? Llegué primeramente aquí a ver qué onda en el 2007 entre ya te digo viví en Tailandia primero estuve estaba viviendo en Tailandia y ya veía ahí los backpackers ¿no? la gente que viene pues eso a viajar por el país y tal y yo llevaba ahí un bar ¿no? que organizaba eventos y tal allí en una isla que se llama Copangán y bueno pues allí conocí mucha gente que venía de Australia porque Australia es como o sea una cosa que tiene Australia aparte de bueno el tema de trabajo y tal es el tema de viajar ¿no? que hay un montón de sitios muy guays para conocer cerca de Australia como es Asia y bueno pues conocí a gente que venía de aquí y las veía contentos que hacían también pues trabajaban aquí en las granjas o en hostelería y había como mucho trabajo y también yo te digo pues bien hace tiempo era un país medianamente barato era económico en aquella época y pues me vine para acá a ver qué pasaba y pues no estuve aquí un par de años y nada estuve un par de años primero en Australia y me marché estuve dos años en Sydney me lo pasé muy bien estuve en Bondi Beach como dices tú quiero seguir viajando por el mundo yo creo que mi etapa terminó pero al final acabé regresando de nuevo al final las oportunidades pues donde están pues hay que seguirlas ¿qué te trajo de vuelta a Australia? pues mira yo tuve la verdad que me fue bien aquí porque ya te digo mi intención aquí no era tampoco como estaba en una época de mi vida que era más que nada quería viajar ya te digo había estado trabajando en Tailandia también llevaba tema de ropa vendía ropa compraba ropa la vendía en España pues en playas en mercados y tal y nada y llegué a Australia en un principio y trabajé vendiendo por las casas dos no quinsas vendiendo por las casas ¿sabes? en vez de trabajar en bueno pues otro tipo de trabajos pero bueno yo como ya hablaba chaburrea bien el inglés y digo mira que quiero trabajar y aguanté dos años trabajando en este trabajo que fue muy duro pero bueno al final es como una universidad ¿no? porque es donde se aprende en realidad en la calle que es la escuela de la vida que es la mejor sin duda o sea no hay ninguna universidad mejor que la calle bueno si vas aparte con otra cosa igual complementa ¿no? pero bueno siempre es importante ¿no? estamos aparte nosotros que vendemos educación claro ¿vale? pero bueno entonces sí ¿no? pues surgió una oportunidad pues mira estando allí en la puerta fría pues mira ayudando a un chico yo estaba yo como manejando ya los equipos de ventas y tal y conocí a un chico que un poco una historia un poco bueno como tenemos tiempo y dice que pues que durante un rato la voy a contar porque es una historia un poco bien bien para que la gente sepa lo importante que son varias cosas uno las relaciones lo importante es que se mantienen buenas relaciones segundo salir de sus zonas de confort y tercero ayudar a la gente ¿vale? entonces estas tres cosas en este caso a mí me ayudaron a que de un día para otro estaría trabajando en una multinacional en Nueva York ¿vale? entonces esto fue así yo estaba pues eso cuando veniendo por las casas y un comercial que el pobre chaval pues no acertaba y tal me llamó oye me puedes venir a ayudar y tal que este tío de la Casa Habla Español y digo no te preocupes dejé mi trabajo me fui a verle y fui a la casa donde estaba él intentando hacer una venta trabajamos en aquella época por una compañía eléctrica y tal y fui y hablé con el man de la casa con el chico y bueno pues compró el producto o sea se apuntó no sé qué y hablando con él súper buen rollo y tal y de casualidad me lo encontré en un bar a cabo de un tiempo y me dice ah pues me voy del país y tal ah pues fue bueno fue bueno conocerte no sé qué y me invitó y ese día tenía yo una fiesta en un evento que tenía por ahí y digo qué pereza porque él era como medio así medio serote así como hombre de negocios y en aquella época andaba en otra dimensión y dije bueno voy a ir a su casa a ver con un invitado y tal entonces hizo el esfuerzo en vez de hacer mi plan con mis amigos voy para allá me voy solo me fui solo para allá me planté en su casa y estaba con sus amigos haciendo su despedida y tal y me dice bueno pues me voy para Nueva York que me han trasredado y yo ah joder que guay Nueva York digo ya me gustaría a mí vivir en Nueva York en ese momento no tenía como un plan muy caro lo que quería hacer con mi vida y nada pues al cabo de unos meses yo estaba allá con las maletas preparadas que me iba para me iba a comprar un billete imagínate verme a Sudáfrica voy a ir para Sudáfrica a ver qué pasa por allí y tiene unos ahorros también que había hecho una ostra trabajando en esto y el tío me llamó me dijo oye mira José que me gustó mucho tu perfil y tal y no sé qué te gustaría trabajar a Estados Unidos y me fui para allá me hizo el sponsor otra vez se me era un sponsor para trabajar en Estados Unidos estoy trabajando en Nueva York con él luego vino la crisis de 2008 que se fue todo para la mierda ahí se hizo unas cosas un poco así se fue cosas muy jodidas claro en todo lado te acuerdas la crisis global financiera global correcto o sea me tocó de lleno y yo vendiendo polígrafos a Lehman Brothers y todas esas compañías entonces claro todas esas compañías te digo vaya liada y nada pues estuve ahí trabajando un tiempo y me piré digo fuera me fui a México y empecé un nuevo proyecto de vida digo voy a viajar y trabajar en lo que pueda conociendo el mundo que era mi idea lo que yo quería hacer pero bueno lo hice así entonces iba trabajando de cocinero en barcos pintando casas no sé qué estuve en Centroamérica pues crucé desde México hasta Ecuador y en ese trayecto me llamó me llamó un tío de una agencia educativa yo no tenía ni idea de esto de la educación y me llamó oye mira que tenemos una oficina en Melbourne que no va muy bien y he escuchado de ti de cuando estuviste en Sydney en ventas y tal y digo joder te gustaría volver y en principio dije va pues la verdad que no me interesa volver a Australia yo estuve en mi época quiero seguir con mi historia déjame que lo piense y tal y nada pues al final seguía por ahí digo bueno estoy casi llegándome sin dinero aquí me da para vivir y tal y digo bueno voy a escuchar un poco entonces hablé con el con el chico y nada y fue cuando me volví para Australia me vine para y me dijo el puesto es en Melbourne y yo bueno ya había estado en Sydney y digo ah pues bueno entonces guay si es Melbourne y tal porque Sydney había estado ya me parecía que había cumplido mi proyecto y mi trayecto allí y me fui para Melbourne ¿A hacer qué? pues en un principio ya te digo trabajé pues lo que hacéis aquí en Gamba pues era gente educativo pero te hablo de la época de los comienzos entonces era no había internet como ahora y tal era más un poquito más ir a la calle eh chicos que hacemos un esfuerzo de trabajo que hacemos esto o tal siempre como promoviendo y tal y nada pues se me daba bien se me daba bien pues hablar con los estudiantes y tal y ya te digo pues luego yo empecé a moverme con los estudiantes a buscarles trabajo a ayudarles con cosas que sé me empecé a llegar aquí amigo de aquí de las mafias de los judíos de los rusos y tal que tenían propiedades casas entonces tenía un montón de contactos para encontrar alojamientos de estudiantes les encontraba alojamientos ya a través de ellos a través de los rusos y tal tenía un montón de casas entonces era como una luego trabajos me junté con mucha gente que tenía trabajos ya también me busqué relaciones con gente dueña de cadenas de restaurantes y iba yo mira tengo que trabajar con una agencia y tal y al final porque porque al final hay una cosa que empecé a aprender que fue lo que me desarrolló en la carrera profesional fue que empecé a darme cuenta de que estaba trabajando la gente se enfoca siempre en lo que hacen los demás en lo otro y yo me estaba empezando ya a enfocar en las necesidades de los que había yo en los estudiantes entonces yo veía los problemas que había entonces me enfocaba en los problemas y era como buscando soluciones a esto hacía así de una manera indirecta entonces bueno pues empecé a hacer esto y tal y ahí fue como fue escalando la educación claro de repente tenía un montón de estudiantes luego una escuela me contrató lo mismo también entraría a trabajar pues el tío decía España España eso está al lado de México yo sí por ahí por ahí y nada y empecé a trabajar de esto en una escuela que era lo que yo quería y era como digo bueno yo quería un curro que pudiera viajar un trabajo un camello como digas en Colombia que pueda viajar y dije coño ya lo he encontrado a ver este día aparte me gustó la primera reunión que me siento en la reunión y está ahí con todos los comerciales y tal y todos ah pues tú tal bueno José que es como es de España Latinoamérica lleva a la región de Latinoamérica y tal y tal y de repente vio coño el sudeste asiático que no lo lleva nadie y digo coño digo porque no me das a mí el sudeste asiático que yo he estado viviendo por ahí hablo un poco de tailandés y tal venga pues te lo doy vale entonces yo me doy el sudeste asiático y empecé a viajar el sudeste asiático latinoamérica y tal y entonces yo digo jo este es un curro de la hostia sabes viejo por el mundo todo bien y ahí empecé y tal que fue cuando empezaron ya a ofrecerme el sponsor vale lo que pasa es que no me vi me confié con la empresa y ya ya pues pues estuve un tiempo ahí y ya me vi con otra con otra compañía que hay así el puesto era diferente aquí estaba como de marketing ventas y tal pero ya esta otra empresa viendo como había ido bien el otro sitio porque había conseguido romper nationality mix y o sea conseguir gente de muchos países y tal pues ya como que la reputación una cosa importante aquí en en Australia yo creo bueno ahora igual no pasa igual no tanto como pasaba antes pero igualmente una cosa aquí es mucho el world of mind que la gente oye de ti habla y se entera o sea aquí en realidad hay un un problema para encontrar gente digamos para que realmente que sea eficiente que trabaje que se deje la piel ¿sabes? aquí obviamente lo bueno de trabajar en Australia es el tema de 9 a 5 9 y 5 y 5 ya me entra jaqueca ¿vale? entonces si trabajas hasta las 10 de la noche obviamente a veces toca ¿no? porque hay que hacer sacrificios ¿no? luego vamos a ver si te pico un poco más tarde ¿no? entonces yo hacía eso y trabajaba como una bestia trabajaba salía a vender hacía esto y luego empecé con la escuela de inglés que era muy pequeñita la escuela con este chico me ofrezco el sponsor que también como todo ¿no? también que sepamos aquí la gente no que te ofrezco esto lo otro y luego si te ofrezco en cosas ¿qué pasa con lo que habías prometido? pero bueno total estuve trabajando ahí y bueno empecé a trabajar ahí y la escuela empezó a crecer empezó a crecer a crecer lo mismo cuando todas las escuelas estaban la gente tiene que venir aquí a aprender inglés la gente no sé qué la gramática yo pensé digo yo creo que la gente viene a ir a buscar otra cosa ¿sabes? yo creo que la gente viene aquí porque quiere buscar trabajo porque quiere tener oportunidades vienen perdidos de sus países a veces porque buscan un cambio en su vida y las escuelas no están dando ese apoyo entonces yo me enfoqué mucho en esa parte la parte de comunidad apoyo a estudiantes ayudarlos con trabajos con cosas que yo veía que más necesitaban y me fue muy bien la verdad me fue bien y nada pues hice eso durante tal un año o dos y ya el tipo ya me ofreció el sponsor sí y entraste a la visa 457 en ese entonces puede ser para abrir un paréntesis hay unas ocupaciones de la lista en las cuales uno puede ser patrocinado por una empresa si tienes mucha experiencia a pesar de no tener estudios en tu caso tú no tenías estudios formales terciarios pero tenías mucha experiencia como vendedor como manejando clientes relaciones interpersonales y encontraron la profesión de Customer Service Manager en la cual te patrocinaron entraste a la 457 que es la antigua versión de la 482 y cuando te ofrecen el sponsor ¿tú qué pensaste? ¡buena madre! ¿me va a atacar aquí? ¿queda ratado a esta gente? no me ha relajado se sale bien bien si no otra cosa maliposa siempre hay cosas para hacer al final también es una cosa importante yo creo que tampoco hay que te hace tanto una cosa de esto es lo que o sea al final una cosa cuando sales de tu país tus oportunidades se multiplican que puede ser aquí o en cualquier otra parte o sea yo estaba confiado en que si no me va bien con él o con el sponsor me puede ir a otro país también si no me va bien las cosas en Australia siempre podría haber viajado a otro sitio y bueno pues sí me hizo el sponsor y dije bueno vamos a hacer el sponsor y ya te digo yo siempre el sponsor yo siempre de hecho yo no tengo ni propiedad aquí porque siempre digo el año que viene me voy y todavía sigo aquí ¿sabes? entonces porque siempre he querido viajar conocer más países y aparte honestamente he visto muchas oportunidades cuando he viajado por Asia hay muchas oportunidades también que es una cosa importante también que le dice la audiencia que a usted es un buen sitio para empezar y las cosas se le envían aquí está bien pero si no no se acaba el mundo en Australia o sea lo que pasa aquí hay mucha gente que viene sobre todo de Latinoamérica es la primera vez a veces que salen del país y claro ven a Australia como pero es que no has vivido en otros países o poco tiempo o has estado en Estados Unidos que es como complicado o sea en realidad hay muchos países igual que has dicho de Europa o puede ser en Asia o sea en realidad cuando tú ya tienes un perfil profesional vienes aquí ya mejoras tu inglés que es la clave por la que el negocio has venido que ya tienes una experiencia en un país extranjero que ya te buscas la vida que ya cocinas solo que ya eres capaz de aguantarte los dolores de cabeza que se te han pasado con todos los problemas que has tenido y ya pues otra aventura ¿por qué no? entonces bueno ese era mi pensamiento digo si no me sale bien aquí yo me partezaba con la idea de irme para Asia me quería a Filipinas pero bueno al final salieron bien las cosas bueno salieron bien las cosas me fui a un sponsor y acepté el sponsor y sí la verdad que me fue muy bien porque ya te digo la empresa iba bien iba bien en aquella época y ya te digo viajaba lo que quería iba por todo viajando pues mira imagínate principalmente aquí es de Colombia pues en Colombia he estado bueno he estado por mi cuenta viajando he estado desde Turbo hasta hasta la Guajira he estado en todos lados he estado en el pueblo del sur en la zona del pasto estuve también por el ¿conoces más Colombia que yo? eso ha dicho todo el mundo pero bueno siempre pasa si he ido a España más gente que yo seguro ¿no? sí estuve en el puto mayo incluso wow no conozco ningún colombiano que ya está en el puto mayo al principio bueno entonces en San Agustín un poco la entrada y tal no lo metí muy profundo pero sí luego viajé por todo Colombia o sea eso fue mi época antes de dedicarme a esto antes de venir aquí pero luego por trabajo pues he viajado bastante a Colombia o sea tú nunca dijiste si no es Australia me volvo loco tú nunca estuviste tan atado al resultado tú estuviste abierto aquí hay otras posibilidades el mundo es muy grande y a veces tenés experiencia en otros lugares entonces si no se dan las cosas acá Asia es un continente que está lleno de oportunidades me voy sí, sí total o sea a mí Australia me gusta es un buen país a mí personalmente me gusta pero no me vuelvo loco tampoco es un país que se viene a trabajar que tal mira la vida que tienes en Colombia la gente sale se divierte es un poco que a veces falta aquí esa parte la parte de un poco de le falta un poco como energía le falta un poco le falta sangre de las venas sabor sabor eso le falta sabor pero es que no hay un país perfecto ¿vale? lo que pasa al final la gente pues quiere en el caso de Latinoamérica que busque seguridad Australia tiene seguridad te pone una multa hasta cruzar el semáforo andando en rojo o sea seguridad a tope eso es importante o sea que a veces nos quejamos pero también es bueno o sea tiene muchos lados positivos y aparte es una persona que no me gusta mucho seguir las normas o sea no es el mejor ejemplo pero bueno luego aparte el tema de lo guapo de aquí por ejemplo me gusta mucho la multiculturalidad aquí estamos sentados bueno aquí somos de diferentes nacionalidades pero esta es una mesa igual con cinco amigos y son cinco de cinco países yo en mi empresa tengo gente trabajando en todas partes del mundo eso está muy guay sabes que conoces gente de muchas culturas en un mismo sitio es como que el mundo viene a ti o sea tiene cosas muy guapas entonces bueno pues sí y luego las oportunidades Australia yo creo que es un país que tiene todavía mucho potencial en el mundo laboral porque es un país que bueno está un poco como aislado entonces bueno mucha gente la gente que viene aquí luego la gente que es de aquí pues bueno tiene un ritmo que está muy bien porque aquí el trabajo se respeta mucho los trabajadores como sabéis tienen muchísimos derechos es un buen mercado en muchas oportunidades laborales y luego bueno lo único claro es como todo hay que entrar en el juego de cómo funciona el sistema no solamente para buscar estos sponsors hay que jugar con el sistema ¿no? vale es lo que yo veo también muy importante entonces tú estuviste con esta compañía dos años y luego aplicaste la residencia a través de ellos sí, sí eso se habló al momento de que empezaste les dijiste bueno bueno voy a aceptar el sponsor pero apóyame con mis papeles cuando sea la hora o eso o lo fuiste negociando o tú nunca estuviste como que bueno si me dan la residencia me la dan bueno esa empresa está viviendo por lo suyo dicen coño te voy a tirar la residencia y ya igual te vas de la empresa claro cuando la empresa va bien y tal yo estaba ya de director yo llevo todo el negocio o sea la escuela estaba totalmente se me ha fusionado la escuela y empezó empezamos con no sé cuando ya había 20 no habían estudiantes es de hecho creer el nombre creer el logo creer la escuela de cero sin ser mi negocio o sea todo con el tema de que bueno me gusta lo que hago y bueno también ellos bueno tienen buen salario me fueron ganando más tal o sea me fueron bien las cosas ahí pero hay un punto que yo ya obviamente quiero seguir creciendo o sea la empresa no es mía a mí yo le digo la residencia me das parte de la empresa o yo me piro pero bueno el tío al final me dio la residencia porque tenía en ese momento yo creo que también yo también tenía mucho poder en la empresa como para decir es tu empresa pero al final la he creado o sea soy yo la he creado la empresa con mi equipo de trabajo o sea nunca seré yo porque siempre el equipo que tienes a tu alrededor es lo que lo que más cuenta a la hora de hacer las cosas y bueno pues sí he salido en la residencia y bien tuve la residencia un tiempo y ahí ya pues nada pues tuve un añito más allí ya pues dijo ya me toca seguir mi camino yo tengo también mi mentalidad de hacer mis propias cosas que me gusta trabajar para mí mismo ya ya me independice otra vez ¿y creaste INSAR ahí o...? no, no ahí ya pues mira pues el tema como me iba bien con el tema de las escuelas y tal pues ya buenas escuelas me mandaban que me querían contratar y dije coño pues voy a trabajar por mi cuenta y monté mi propia empresa como de consultoría como un poco un poco de traer un poco de innovación en los colegios como hacer las cosas diferentes y ahí fue cuando decidí montar la escuela porque como iba trabajando en diferentes escuelas me daba cuenta que todo es claro como que en realidad que todo es lo mismo ¿sabes? y dije todo lo mismo yo creo que hay espacio para hacer cosas diferentes entonces cuando vi cuando vi los gaps los huecos ahí en el tema yo ya mi idea mi cerebro empezó como a funcionar y ya que creé esta idea de crear la historia de la escuela de INSAR que bueno si eso no es un poco más tarde de ella pero bueno si esa fue mi idea para luego empezar ya mi propia empresa y ya te digo empecé la empresa y me fue bien primero la empresa que tuve bueno la empresa esta de consultorías me iba muy bien de hecho de hecho me fue muy bien y luego ya pues ya tenía mi idea y ya más que por ambición la escuela la abrí porque digo coño hay que hacer algo diferente aquí alguien tiene que hacerlo digo yo voy a ser el cadáver de turco aunque me estrelle lo voy a intentar y mira otras pruebas de que aquí las cosas son posibles tenía mi idea de negocio obviamente yo no tengo la capacidad financiera pero me busqué la vida y conseguí el dinero conseguí inversores socios inversores que me pusieron el dinero con la idea de negocio por eso también pensé había una escuela para emprendedores porque dije aquí hay oportunidades no solamente para gente que quiere la residencia a través de estudios o trabajos sino también hay una oportunidad para gente que monta empresas entonces creo una escuela inicialmente la escuela de INSAR era para para emprendedores anteriormente solamente tenías como los diplomas de negocios y ahorita las he expandido si en el manejamiento los cursos eran el curso que cree que fue el AIGRO que fue el curso de innovación de emprendimiento y bueno pues también una cosa hablando de residencia y también una cosa que yo creo que es importante de mencionar al final obviamente aquí hay dos tipos de estudiante el típico estudiante que viene y ya que es el más común que viene y no sabe qué hacer y bueno pues pide asesoría migratoria para ver cómo quedarse entonces ¿qué pasa? eso yo creo que muchos se caen que incluso yo tengo una escuela de carpintería y pintura ahora también pero lo de admitir ¿sabes? que yo tengo estudiantes que no van a conseguir la residencia o sea se hacen el curso pensando que van a tener la residencia pero es que no es verdad o sea en realidad tú tienes que si haces una profesión tienes que dedicarte a ella o sea no vale que vayas hagas el curso y ya está no no es tan fácil hay que ir ahí y hay que trabajar en el entorno y tal yo por su momento te doy un ejemplo perdón que está andando a la mesa yo tengo un ejemplo de un estudiante que trabaja en limpieza que eso es una cosa también que pasa mucho con los estudiantes les pagan 45 a la hora que pagan muy bien porque nadie quiere limpiar obviamente por eso te pagan bien pero esos trabajos no son cualificados o te llevan a ningún sitio yo tengo un estudiante que me dice no que el trabajo que tal estudia pintura y digo coño yo tengo que hacer un trabajo en pintura he conseguido un trabajo en pintura y bueno creo que pagaba 25 o 30 a la hora porque era el primer trabajo ¿sabes? hablé con él y él fíjate que nunca me llamo y digo no sé este chico que piensa de la vida es un ejemplo ¿no? es decir ¿sabes? en realidad hay que hacer esfuerzos entonces si tú quieres conseguir algo hay que hacer un esfuerzo si por ejemplo si quieres un trabajo profesional eres por ejemplo ingeniero y te ofrece una práctica o un salario bajo o lo que sea cógelo no importa haz un sacrificio en vez de tomarte 4 horas el fin de semana te tomas una y te tomarás 50 cuando tengas algo que celebrar pero no te quedes ahí pensando en el presente lo que pasa ahora mismo los estudiantes se quedan estancados en el día a día entonces entran en un rol que muchos de ellos no todos empiezan como a trabajar en sus cosas y ya se ciegan entonces van a las agencias o tal y tal y tal hazme este curso que quiero hacer cocina y haz lo otro para tener la residencia pero no son conscientes que no están siguiendo un camino como dice un migratorio porque primero no se relacionen con otra gente que no sea de su propia nacionalidad segundo no hacen un esfuerzo en ver cómo crear su currículum profesional y al final está la gente que se frustra y al final se acaban yendo o se gastan un dinero en cursos aquí que especialmente ahora es como se han puesto ahora de jodido se han puesto muy jodidos ya la inmigración bueno no jodidos obviamente es como todo ya el estudiante genuino que es verdad sabes que es verdad lo que está pasando es verdad entonces si tú te preparas de una manera que realmente quieres hacer algo haces los esfuerzos y haces bien las cosas ¿vale? entonces ahí sí que puedes tener una oportunidad pero no por estudiar un curso o porque vengas aquí con un master Jedi del universo de lo que sea de matemáticas o de tal no vas a conseguir cosas aquí ¿sabes? entonces aquí unas normas básicas ¿no? que tú también lo sabrás ¿no? que es lo importante o sea que te haces un curso yo por ejemplo tengo otro ejemplo viene un chico 12 años de experiencia en marketing no que me voy a Adelae a estudiar carpintería y yo ¿para qué te vas a Adelae? si Adelae es una ciudad pequeñita está bien si te gusta la tranquilidad y tal pero en Melbourne si estás en marketing no que es que los puntos ¿qué tal? digo eso cambia todo el tiempo o sea al final tú tienes que fijarte en tu profesión y ver a qué te dedicas y en función de eso tal trabajas en marketing y esto es una historia que te puedo contar que el tío lo que me dio me dio un abrazo porque le dije tío eres un crack te he visto aquí eres bueno en marketing búscate la vida en marketing y coño buscó trabajo en marketing encontró y se echó una novia en el trabajo que le dio la residencia no la consiguió en marketing pero no se fue para Adelaida porque si hubiera ido se hubiera deprivado estas oportunidades igual sí bueno nunca sabes pero mira ese quedó trabajo bueno realmente casualidad pero es un poco de coña no consiguió tal entonces bueno entonces lo que me refiero a esto que es una cosa importante que es enfócate en lo que tú sabes hacer y mete céntrate en esto si quieres que tienes una capacidad no la eches a perder porque eso es lo que te va a dar a ti tu camino en el futuro y puede ser aquí aunque aquí es lo del mundo entonces eso céntrate y no sobre todo no dejes influenciar por los amigos por tal siempre haz lo que tú veas basado en tus conocimientos porque una cosa que nos pasa mucho a veces nos pasa porque nos perdemos confianza en nosotros mismos porque estamos fuera de casa no tenemos apoyo y nos sentimos un poco solos a veces y cualquier cosa que te diga no te influye entonces por eso importante que tengas muy consciente quién eres tú como persona y cuáles son tus objetivos sin tampoco darle ni tanta importancia a la gente de tu alrededor porque tu amigo de aquí la has conocido hace 6 meses entonces esta persona te va a dar una opinión muy subliminal ¿vale? me voy a la escuela con mi amigo y me haces esto no tienes que hacer las cosas basadas en tu experiencia en tu vida lo que tú buscas ya y es como pues hay que hacer una gente y luego hay las cosas más que hacer eso es más o menos lo que yo recomiendo por mi experiencia trabajando tanto con estudiantes o sea lo que tú dices es muy importante porque la residencia hoy en día es sinónima con la palabra ejerce tu profesión y yo le digo a los estudiantes solamente activas el botón de la reinvención si ya te divorciaste de tu profesión si eres ingeniero no quieres ser más ingeniero o si realmente no tienes nada de que agarrarte que hayas traído de tu país pues te reinventas en pintura cocina, carpintería etcétera pero no dejar de lado las cosas en las que tengo mucha experiencia que porque en papel estás money es más fácil o sea enfócate en lo que sabes hacer y ahí vas a ir encontrar tu camino porque al final del día si ya eres mercadólogo marketing ingeniero pues ya has estudiado cinco años antes tienes experiencia vas a dejar de lado para reinventarte empiezas desde cero pero igual hoy en día hay un auge tremendo en los trucos de pintura carpintería tales y que tú has abierto si total si si yo siempre ya te digo yo mi empresa lo enfoco en solucionar problemas entonces lo que veo que hay una gran demanda aquí para construcción y no hay mano de obra entonces es una buena oportunidad para estudiantes es lo que te digo pero tiene que gustar la profesión obviamente por eso te digo hay veces se nota aparte cuando hay los estudiantes quien realmente tiene depoción los profesores me lo dicen de hecho nosotros podemos conseguir trabajos estudiantes así lo que pasa es que en realidad muchos no están y lo que te digo si haces ese tipo de carreras intenta trabajar en ello no dejar otros trabajos porque igual en el tema de la construcción por ejemplo trabajar de labor labor es como lo más bajo que es como ir allí pues a coger como dice en España a coger escombros un poco pues toca toca es como el principio pues igual que empezaste pues como cleaner o no sé no almacén pues lo mismo empiezas poco a poco aprendes especialmente mucho el idioma porque los traders no hablan como es como hey mate what's up mate te hablan como un poco así muy australiano a veces y es complicado pillarles es una buena escuela de inglés por cierto la de esto de los traders y bueno aparte está siendo un entorno más más así de bueno con gente que es nativa en estas profesiones pues uno hacer hacer nuevas amistades buenas relaciones una ventaja que te veo también que es súper importante son los horarios ¿no? que siempre los horarios son duros en los trabajos sobre todo no cualificados ellos no ellos tienen buenos horarios normalmente trabajan por las mañanas los traders empiezan muy temprano pero acá van a las 4 o las 5 dentro de ello hay muchas oportunidades de negocio hay mucha demanda para montar tu empresa o tú mismo para poder trabajar en el campo o sea es un campo que es que está ahora mismo está on fire de hecho estuve hace poco viendo una amiga aquí en Tandeno Rangers que estaba muy de moda y tal y me dijo eso me dice la de los traders son buenas montañas para que uno sepa que está muy guay aquí a las afueras de Melbourne y me dijo esto me dijo pues me dice están comprando todos los traders que son casas que es cara esa zona ¿por qué? porque ahora mismo son los que hacen la plata pero te digo una cosa no solamente aquí en Australia es que esto es un tema global en Estados Unidos en todos lados plomeros yo quiero a España joder José que tal te va por Australia y tal la gente se ríe porque claro yo que era malísimo estudiante y dicen joder José que se va a Australia y monta escuelas tiene hueva pues va a hacer la coña y está llegando y digo yo monto una escuela de carpintería de pintura y digo joder pues eso es el negocio tienes que haber uno aquí en España me decían porque no hay y cuando viajo por ahí tenía una reunión y te digo está en Malta por ahí viajando y un tío en Malta y oye venga a hacerme preguntas sobre la escuela de carpintería ¿por qué? te digo dos cosas una porque ahora mismo no hay gente con estos trabajos segundo es una profesión en auge no sé cómo está en Latinoamérica pero ya en otros países se empieza a pagar cada vez más se respetan más los horarios o sea está cambiando lo que está pasando en Australia y en un principio te puede servir en otros países ¿de acuerdo? por ejemplo en Europa ahora mismo ya te digo no sé cómo está en Latinoamérica que bueno todavía no está tan valorado pero ya tienen un buen salario y una cosa muy importante de cara al futuro nosotros por ejemplo hoy en nuestros cursos ya tenemos nuestros cursos de marketing con AI inteligencia artificial a la project management también estamos cambiando el contenido con artificial inteligencia ¿por qué? porque las máquinas cada vez hacen más cosas entonces los humanos tenemos que pensar tenemos que ganar más cualidades aparte de ser más creativos y ser mejor con las manos más manuales ¿por qué? porque hoy en día las cosas las máquinas que hay tantas oportunidades lo que es la tecnología si no es bueno con la tecnología si no es savvy y luego pues hay muchos trabajos que van a ser tomados por la inteligencia artificial entonces la construcción en este caso que suena mal ¿vale? pero ya digo que está mejor valorado es una buena eso yo creo que son carreras del futuro también porque en el sentido de que es que no hay gente para hacer estos trabajos y ahí sí que no va a haber ningún robot que te lo haga por lo menos en los próximos 50 años eso creo por lo menos o sea que es una profesión que todavía está ahí por eso vimos me metí la parte de carpintería de pintura porque eso es algo que nuestros padres nos han inculcado desde pequeños creo que nuestra generación siempre fue inculcada vea la universidad aprende para que tengas un buen trabajo pero los técnicos le llevan años luz en términos salariales y migratorios a los profesionales y te lo digo de parte de la agencia si me llega ahora una persona que es relacionista pública y después de ella llegó un mecánico un latonero un peluquero una chef una soldadora porque hoy en día en el mundo de la igualdad pues donde está en el gremio de las plomeras yo pongo al relacionista público a esperar mientras atiendo al mecánico porque ese es entre comillas residencia fija no hay nada fijo en Australia y nadie está a salvo de cambios migratorios que puedan mañana quitar una profesión UX de la lista pero los técnicos son más ejercibles tienen menos trabas administrativas y les dan sponsor un poquito más fácil son mano de obra y ganan bien llegan desde 70 mil para arriba a veces los profesionales porque son oficios de alta gama llega alguien que no tenga muy buen inglés y para penetrar al mercado laboral se va a tomar más tiempo entonces eso me parece muy importante que hoy en día hay como una especie de un punto de inflexión en el cual los técnicos van a empezar a ser un poquito más apreciados que profesionales no para desmeritar los profesionales obviamente necesitamos gente que sepa ingeniería de máquina de mercadeo relaciones interpersonales pero los técnicos que son personas con habilidades manuales no todos pueden ser médicos y abogados es más yo te comentaré que tengo una empresa de recursos humanos que ya he hablado con ellos me han llamado porque bueno nosotros en Insight damos bien las clases somos una escuela un poquito digamos seria que realmente formamos y una agencia de recursos humanos me ha contactado para decirme que si tengo estudiantes con tres años de experiencia tres años de experiencia en construcción les traen aquí o les traigan fuera de Australia mientras tengan el 5 en IELTS les dan trabajo con sponsors de una y quieren construir ahora con el tema de las viviendas que no hay viviendas en planes de que lo van a construir como 40.000 viviendas por cada estado hace falta mucha mano de obra y no la hay aquí entonces ya están pues preguntando y esta empresa concretamente está trayendo gente de África con sponsors porque no hay gente aquí están trayendo o están yendo a otros países para traerse la gente porque no hay gente en Australia nosotros tenemos un cliente es de Steel de acero de hecho están en Filipinos no lo saben acá y gente de Lituania bueno quería devolverme un poco por lo que tú has dicho el primero que habías viajado estabas en Tailandia veías el mundo que era algo muy grande y Australia bueno es un rincón del mundo no es el fin del mundo estamos en el culo del mundo como dices pero no es no es la última Coca-Cola del desierto y algo que decías es que estabas en Sydney y estabas en la playa y bueno en tus épocas de juventud previas que igual sigue siendo un tipo joven pero es algo lo que yo voy es al disfrutar el proceso a veces yo veo que los estudiantes están en el día a día en el trajín de la visa del estudio y del trabajo y a veces no se tiene el tiempo para disfrutar para pensar un poco hey mira tengo una vida finita en algún momento no voy a tener 20 años y quiero recordar esas épocas con un poquito más de de nostalgia de gracia a veces estamos en el boom 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 pero veo que tú has hecho las dos has podido disfrutar viajar que estabas en México eso es algo que al menos a los colombianos hablo por los colombianos porque veo que ya muchos argentinos y chilenos son muy viajeros y se van de mochileros por toda la Asia y vienen a Australia un par de años si se dan las cosas no si no me voy pero al menos nosotros como a veces en colombianos estamos buscando esa seguridad esa estabilidad bueno yo te digo una cosa últimamente me he encontrado más ajá me he encontrado más en Turquía de hecho me he encontrado unas peluqueras ahora cuando colombianas si si ahora me he encontrado en en Tailandia en Japón que acabo de estar la semana pasada y conozco una chica de Colombia que trabaja ahí en recursos humanos o sea ahí ahí se está moviendo más yo creo vale la cultura un poco lo que pasa yo creo vamos a ver yo estoy muy relacionado con los colombianos tengo muchos amigos y tal y de hecho hace poco viajé con una amiga colombiana yo creo un poco la inseguridad que ha sufrido el país ha afectado mucho la confianza de la gente un poco a la hora de viajar y tal lo que es lo que he notado bueno es mi opinión algunas veces igual entonces igual sí es como un estigma que igual queda ahí pero que yo creo que aparte se está rompiendo porque yo creo que a la vez la gente viaja más en Colombia yo creo que como la gente yo tengo muchas de hecho yo vivo con un amigo colombiano en casa y tal y conozco bien la cultura y todo eso es un poco lo que veo que igual lo que he notado un poco como ha habido tanta inseguridad en Colombia igual es un poco qué le va a pasar qué tal es un poco lo que veo un poco la falta de inseguridad y lo sé porque también mi cuñada es Rola está acá en España con mi hermano y con ella también lo he notado a veces un poco la parte de como un poco de inseguridad y tal pero bueno yo creo que la cultura está cambiando estamos hablando aquí con el colega de la zona por ejemplo de Chapinero en Bogotá en España ya yo creo que ha cambiado un poco de hecho a mí me vuela porque mi escuela trae gente pues así un poco más open minded gente abierta que también mi escuela es como muy creativa tenemos grafitis por todos lados tengo mucho arte y me gusta como la gente que viene empoderada con ganas de hacer cosas guays comunidad y tal y yo por suerte por lo menos mucha gente que viene de Colombia en este caso con nosotros son gente que tiene esa mentalidad no decir bueno vengo aquí a hacer cosas guays y disfrutar de la vida porque al final como dicen en inglés we are for a short time but a good time ¿vale? vamos aquí por un tiempo corto pero un tiempo bueno eso es al final la vida es así entonces tenemos que ser agradecidos lo que tenemos cada vez que nos va bien nos va mal a mí me sacra que a mí José que tiene sorpresa pues yo he pasado por todo he pasado hambre me he tenido que saltar el tren he comido dentro del sec comiendo dentro del col o sea he pasado de todo ¿me entiendes? pero al final todo es una experiencia y una aventura entonces es como hay que tomárselo lo que yo veo que hace falta también es un poco el tema de la mente la psicología positiva ¿no? que a veces nos replanteemos a ver estamos en otro país ¿vale? pensemos que somos un gato con dos vidas si te va mal aquí siempre vamos a ir a tu país o sea tienes que estar agradecido de un aporte que tienes y disfrútala ¿sabes? pásalo bien haz lo que sea no nos preocupemos de cosas a veces nos preocupamos el trabajo el tal no pasa nada o sea hay que pasar por eso y esto como digo es la mejor educación que hay es lo que más te enseña en la vida como dicen en mi país cuando más hostias te llevas más te espabilas o sea es importante darse esos tortazos para tú darte cuenta luego en la vida lo que has aprendido a través de ellos entonces equivocarse y cometer errores y pasar malos momentos en algún momento de nuestra vida es una buena lección para enseñarnos por eso me dijo yo que al final tenemos que valorar el hecho de que si has dado un paso desde tu país si venís tan lejos como venís hasta Australia por ejemplo que es un país que me he visto en el culo del mundo ya que has ido tan lejos por lo menos que puedes decir bueno sabes disfrútalo estoy aquí en la experiencia voy a ver con gente ¿sabes? y sabe todo lo que hablamos aquí antes era el tema de un poco de a qué hemos venido aquí ¿no? entonces en el sentido de bueno estamos hablando de gente en tu caso gamba la gente que sigue que la consigue en la residencia ¿sabes? yo tengo un dicho a los estudiantes digo a ver si tú quieres conseguir la residencia en Australia no vivas en Southbank por ejemplo lo digo caliente caliente es porque lo digo por ejemplo pues Southbank es una zona por ejemplo que es estudiantes no hay como un rollo así muy tal en cambio en Melbourne por ejemplo hay muchos barrios ¿vale? que puedes vivir y puedes conocer a mucha gente local ¿no? lo que habla aquí con el colega ahora ¿no? es decir por ejemplo tienes zonas como en Brasco en Fierro en tal o sea la gente que vive en los barrios es como un poquito más relajada entonces la gente está allí claro por ejemplo estamos hablando de Southbank que es una zona de tránsito en realidad ¿no? la gente que está por corto tiempo o por tal entonces es un sitio perfecto para llegar por ejemplo pues yo sé a la ciudad bueno en la ciudad cuando llegas a vivir a Australia porque es cómodo estás en la ciudad no conoces pero hay que intentar aventurarse a otros sitios y sobre todo también te digo esto porque lo que veo los estudiantes van a vivir a casa de mi cuñón de mi primo del hermano de no sé qué y al final ¿para qué vienes tan lejos? para estar con gente del propio país eso también lo veo yo que es una cosa que yo en mi caso nunca lo hice yo aquí no vivía ¿dónde hay una paella? no yo no he hecho aprendizaje de paella ¿tú nunca lo viviste con españoles? bueno tuve amigos españoles pero no era como mi preferencia me da igual yo vine aquí a conocer gente y a pasarlo bien pues vivía con unos franceses al principio luego se paraba con mucha gente aquí he conocido mucha gente diferente entonces no sé pero siempre valorando a la gente por lo que hay por lo que tiene también por lo que a mí me va a aportar en mi experiencia ¿sabes? si yo viví con un chico que estaba como yo al principio que estaba trabajando pues eso montando estuve también en labor estuve trabajando montando stanes no sé qué o tal pues son gente que al final no tal pero por ejemplo no me ha aportado o sea bien buen rollo pero claro si luego quiero salir y quiero ganar dinero o quiero hacer cosas ¿sabes? con esta gente no va a poder porque no tal entonces yo quiero ganar más dinero entonces yo por ejemplo me puse a vender a vender por las casas porque ahí se gana buen dinero entonces me puse a hacer estas cosas o buscando trabajos que me pudieran oportunidades también de conocer otra gente ¿sabes? yo por ejemplo cuando decía la de la puerta fría yo me hice amigo de mis jefes rápidamente y enseguida me gané en la reputación y fui subiendo y luego pues conocía gente por ahí llovía en bonda en la playa pues salían a los bares a conocer gente charlabas y también un poco hacer el seguimiento que das con ellos y en el caso de ahora más a nivel profesional pues el link in conocer gente conectar con ellos y bueno hacer así como follow ups y tal pues eso también es importante entonces claro si es un fallo perdona que me haya callado estos comentarios pero es que en verdad yo lo veo y digo porque la gente hace como todo lo mismo y sigue en este círculo y el domingo arepas y el sábado vamos a hacer una parrilla a casa de Carlos o Juan o Juan Carlos y tal entonces al final está bien nos quedamos en la burbuja latina correcto entonces hay que intentar porque claro en este caso como hay tantos latinos se junten entre ellos y yo tengo amigos latinos que les va súper bien aquí porque han hecho lo contrario se van por ejemplo a otros barrios a vivir tratan de invitar gente de su país al principio que siempre está bien o sea yo siempre el hermano de sangre de tu pueblo natal está siempre ahí hay que estar ahí en contacto con ellos pero siempre intentar crear otro tipo de relaciones ¿sabes? intentar salir porque ahí es donde vas a conseguir mejores trabajos mejores contactos mejores fiestas mejores viajes todo ¿sabes? entonces y ya sabéis una experiencia realmente en un país en vez de estar rodeado con gente que están todos trabajando lo mismo haciendo lo mismo a qué escuela vas cuál es tu visa con no sé qué al final son las conversaciones que tienen ¿sabes? ¿qué conversación es esta? ¿qué conversación es la que? pues cosas de la vida con tal entonces por eso es un poco que intentar intentar hacer un esfuerzo es decir si ya has salido has hecho tal esfuerzo de salir de tu país ya has llegado hasta aquí tan lejos ¿por qué venir aquí juntarte con gente de tu país? ¿sabes? que el Miss Collins está de puta madre los jueves ahora en los viernes ahora no sé qué el ática de los viernes hay otro por el viernes no sé un par de fiestas como vivo con un colega también que va a todas estas fiestas ¿sabes? pero ¿por qué no irte a un concierto o a un evento de arte o una cosa que tal? que hay mucho en Melbourne hay un montón de eventos culturales bueno a ti Jorge en hecho a ti te ha hecho bien porque tú tú no has seguido tú tú conoces tus amistades tú conoces mucha gente de aquí te has sabido relacionar muy bien ¿no? en un principio cuando estuviste aquí al principio yo como tú soy parte de la vieja escuela porque llegué también como tú llegué en el 2003 y yo terminé el colegio acá el high school tengo muy buenas 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 amistades australianos con quienes sigo en contacto y uno tiene la tendencia a orbitar a su propia gente al menos los latinos colombianos veo que los argentinos también hacen hacen sus asados sus fiestas pero estamos aquí tan lejos como que yo también miro los indios que están en la calle los pakistanis al menos desde mi lado como ahora emprendedor que oye hay un mercado ahí de gente que yo no estoy tocando si yo sigo en mi propio nicho tú trabajaste con y también trabajé con indios mucho tiempo y son cracks buen maestro este tío cracks lo que aprendí de ellos es que a ellos casi no los ves haciendo cosas como viajes o fiestas antes de la residencia son bastante enfocados sí eso sí lo cual no es si me entiendes hay gente que le cabe bien o mal ese comentario porque la vida es para disfrutarla pero a veces tú miras con quien estás compitiendo y ellos no están en Bali encontrándose así mismos ellos están ahí haciendo exámenes del PT y baleando la carrera antes de en Uber claro trabajando y viviendo también mi país muy duro la vida en India es mucho más dura que en cualquier otro país eso te quería preguntar ya que tú eres parte de la vieja escuela tú dijiste ahora que ahora están mucho más rigurosos con migración y están buscando estudiantes genuinos ¿cómo has visto cambiar a Australia desde que llegaste? ya pues bueno es que nuestra generación fue muy diferente claro nuestra generación era gente que era muy altruista ¿sabes? yo por ejemplo ya con 17 años ya me fui de casa tengo parte de hay familia de Cuba y me fui a a Florida ahí en un garaje trabajando con 18 años estuve en Inglaterra o sea yo estuve siempre por ahí estuve en Canarias las islas Canarias estuve por ahí varios sitios y bueno llegué a llegué a bueno a Tailandia y tal y luego vine aquí pero bueno al final era como aparte una cosa también diferenciadora es el tema del internet no había internet como hay ahora ¿sabes? había un hotmail y era ya la hostia me mandé un correo con hotmail era ya latinmail me acuerdo yo que tuve primero el hotmail entonces no había esta oportunidad que era no hay Google Maps había estos blogs cada uno contando sus películas porque al final lo creo también intensifica mucho estas opiniones la gente se acaba viendo blogs ah porque no esto la pasa cualquier partido al final son opiniones de gente no debías hacer caso a las opiniones de los demás un poco lo que digo centerte en lo que tú estás buscando no había los grupos de Facebook si los grupos de Facebook todas esas cosas que hay ahora yo la verdad que no soy muy de redes sociales porque no de tu vieja escuela y bueno la gente que venía era más como de aventurero no más de aventurero más el plan de experimentarte conocer venías de buena onda te adaptabas rápido no eras complicado la gente que estuvo no era complicada era como todo el mundo como sí como muy buena onda la gente como esto trabajando aquí y allá y bien la gente ya verá que era más busca vidas porque claro ahora la gente iba con su planificación de no sé qué para nosotros lo máximo que era era el que iba con la Lonely Planet que era como yo me acuerdo que fui a Centroamérica a Sudamérica la primera vez que iban todos con la Lonely Planet los australianos y tal el hostel siguiendo las guías y al final yo me iba a unos sitios mucho mejores y lo pasaba mejor siguiendo a los locales hablando con gente que me encontraba por el camino no hacía falta una guía para viajar en realidad entonces bueno la edición que venía antes era un poco diferente ahora ya la gente que viene ha cambiado yo he notado porque ya te digo llevo manejando escuelas muchos años ya he ido cambiando entonces ahora la tendencia ahora es más la gente que viene más con la idea de trabajar sé quién quedará aquí pero tampoco hacen un esfuerzo por quedarse lo que te comentaba antes que al final los estudiantes pues no hacen los esfuerzos o no los esfuerzos pero no se movían como se movía antes yo he notado incluso en Inset en la escuela que la gente que tengo tengo todavía muy buena gente estudiando pero también tengo otra gente que está ahí pues por estar entonces me estoy moviendo eventos haciendo cosas pero no es como antes que todo el mundo venía que participaba se nota que la gente estaba muy centrada en trabajar yo creo que lo que ha pasado estos últimos años a la gente le ha dado un poco como un poco de miedo sobre todo porque tenemos la parte de emprender la gente que da un poco más de miedo con lo que ha pasado la gente como más insegura mucho trabajando yo creo que era un poquito de ansiedades entonces la sociedad ha cambiado yo creo en general bastante de como era antes entonces sí ha habido cambios la evolución yo creo que se ha ido notando igual a nivel yo también no sé tú Jorge si lo habrás también notado en tu entorno que ha habido hoy en día la gente viene más enfocada en la residencia anteriormente venían un poquito así a a ciegas un poquito a la aventura pero después algunas de esas personas que venían a la aventura cuando se despertaban y decían oye han pasado ocho años y no he avanzado en mis planes migratorios y he perdido tiempo lo puedes ver de dos maneras has ganado tiempo porque te diste cuenta ahora que si te quieres quedar pero también puedes decir oye pero hubieras podido hacer muchas cosas anteriormente y ya sería ciudadano hoy en día la gente que viene pos pandemia viene mucho más a lo de la residencia o ya saben ya están más informadas han consumido información antes de venir vienen más planificadas pero también vienen mucho como que mira si esto no sale si no me dan la residencia en dos, tres, cuatro años me voy como anteriormente veo que la gente de la vieja escuela aguantaba más 8 o 9 años en Australia trabajaban viejaban que era antiguamente si a la gente si tú entras en trabajar lo quieres tú antes la gente venía me voy una semana me voy a Nueva Zelanda allí a esquiar o me voy no sé me voy a Fiji me voy a algún lado por ahí a viajar o me voy a Colombia a visitar a mi familia de vuelta si sabes ahora ya sí que es verdad que sí que es verdad esa parte tienes razón esa parte de que sí que ya es más sí es verdad es más yo en parte yo te digo mi historia yo cuando estaba la parte de la pandemia yo estaba hablando con bueno y pues yo siempre te digo veo que es lo que hace falta entonces cuando yo voy a ofrecer los cursos de INSA que tenemos mucho enfoque en la parte de inteligencia emocional la parte de self-aware o sea desarrollo de tu personalidad de autoconfianza y todo esto pues en esa parte lo que noté yo con los estudiantes fue de que Antigua ya no querían este tipo de cosas o sea yo sabía que era un problema la parte de mental health la gente pasaba un momento y yo quería como intentar decir bueno nuestros cursos pueden ayudar a la gente pero yo iba ahí a hablar con los agentes o con los estudiantes ah mira los estudiantes ya lo quieren es aquí o lo más barato para quedarse o quieren algo que les permita quedarse en Australia y dije yo ya me he cansado de comer la cabeza de todo el mundo con esto digo me voy a adaptar y entonces fue cuando vi la parte de carpintería y pintura porque ya vi la gente busca residencia y también vi la oportunidad en la escuela porque también vi que las cosas que había tampoco eran muy allá en el tema de costume service y demás y dije pues bueno tengo una oportunidad y tal y ya monté la escuela y eso la que mejor me va ahora es la de carpintería y pintura o la de inglés va muy bien inglés va bien la de innovación que era como mi bebé está ahí está bien pero las otras academias están funcionando muy bien también incluso mejor y ahora ¿cuáles son tus planes? ¿te vas a quedar en Australia? ¿te vas a pensionar en Australia y vivir aquí toda tu vida? no wey José no 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 es quedarme aquí no tiene un par de unos cuantos años más yo te conté tengo dos hijos estoy padre soltero no es fácil mi hijo tiene 5 mi hija tiene 7 años no tengo familia aquí ¿sabes? por ejemplo me han hecho un favor por cuidarlos porque estoy todo el día con ellos no tengo y luego cuando voy con ellos a España pues tengo la familia y tal entonces yo creo que eventualmente habrá que volverse para esos lados un poquito más adelante no todavía pero bueno de momento hay que conseguir que Insight florezca y tal y comprar mis objetivos con la empresa y luego ya lo veré todavía tengo unos cuantos años más para batallar pero sí no no mi plan es eventualmente volver a Europa en unos años igual 3, 4 años 5 años máximo sí digamos que 5 añitos y ya instalarme no en España igual a mí empiezo a irme a Indonesia, Bali también tengo ahí algunas cosas o sea estoy viendo moverme ya ya creo que ya mi tiempo en Australia también está bien he vivido la experiencia no sé de aquí también una cosa también que es la parte de como lo que es la vida del emigrante ¿vale? a mí me lo dijeron hace mucho tiempo la vida del emigrante ¿no? cuando eres un emigrante esto me dijo a mí un señor hace mucho y siempre me acuerdo me dice cuando eres un emigrante el tema es que tú vas a tu país y no te sientes de allí porque ha pasado tanto tiempo que las cosas cambian que ya no te sientes como dentro de tu cultura ¿vale? pero tampoco estás del país en el que vives porque tampoco eres de allí entonces digamos que cuando eres un emigrante igual te quedas un poco como en un limbo digamos ¿no? entonces por eso realmente te adaptas a todo pero al final no tienes como un sitio fijo yo por ejemplo igual voy a España y me rayo porque ya igual la cultura ha cambiado mucho allí y yo me veo ya un poquito diferente de la gente de allí ¿me entiendes? y aquí también igualmente soy diferente mira me siento speak English la que hay arrived last night ¿no ves? mi inglés es muy bueno es bueno me defiendo pero bueno es lo que estoy viendo más que nada en esa parte José una historia muy interesante la tuya porque sin estudios lograste trabajar en muchos diferentes empleos conquistar una compañía que te diera el sponsor durar con ellos porque tampoco es fácil si te gusta mucho el trabajo a veces uno se quiere mover quiere hacer su propia movida si tú tienes esa alma emprendedora te aguantaste estar ahí luego te quedaste te hiciste residente más o menos cuánto demoró el tema de la residencia para ti entiendo que te hiciste ciudadano en el 2017 ¿cuánto me demoró el tema de la residencia? pues no sé el sponsor sé que eran dos años luego hice la parte de residente estuve residente otros tres años o cuatro por ahí y luego apliqué a la ciudadanía muy bien muy bien y ahora entonces te vas a quedar en Australia un poquito más de tiempo creciendo el colegio el colegio que tienes se llama Inside Academy para los que nos estén viendo es un colegio que ofrece cursos de inglés cursos de carpintería pintura como lo has mencionado y su núcleo era cursos de innovación emprendimiento negocios sí, correcto ¿qué más? sí, bueno un poco vamos a lo que he hecho con Inside más que nada no es o sea, no diría los cursos que ofrece es la filosofía de la escuela es que esto, ¿no? o sea, yo no intento venderlos tienes un poco lo que es intento crear obviamente es complicado porque el gobierno aquí es tan pendiente de los dos de Asqua y tal los reguladores digamos que están muy encima y tal, ¿no? es complicado innovar pero hago lo que puedo en ese sentido entonces creo nuestros propios contenidos entonces lo que he hecho con Inside es una escuela que es la idea de la escuela de Inside es más que nada que la gente que venga es el hecho de que la gente por ejemplo acaba sus estudios universitarios y al final la gente trabaja en otra cosa y al final tú cuando vas a trabajar lo que tú necesitas al final es eso lo que has dicho tú las relaciones interpersonales solucionar problemas manejar muy bien tus emociones para saber cómo a la hora de pues estar trabajando temas personales solucionando conflictos la empatía y tal, ¿no? entonces la escuela es un poco este enfoque y luego pues veo los problemas que hay en la educación que son eso es un poco lo que falta, ¿no? la educación al final es una dirección pues tú lo hablas y tú escuchas y ya está y te quedas pensando en Instagram en Tinder o lo que tengas a la cabeza o lo que sea con el teléfono en mano entonces la educación yo creo que está un poco obsoleta en general la gente que va a la universidad tú por ejemplo ¿qué estudiaste? ¿qué hiciste tú en la universidad, Jorge? Relaciones internacionales francés y derecho toma, ¿has visto? y estás aquí de agente migratorio imagínate algo que no necesariamente estudié y estoy ejecutando 1% de lo que aprendí correcto al final lo que he dado son tus habilidades que hiciste una carrera basada en tus habilidades probablemente pero he visto que tu carrera te sirve para hacer otras cosas entonces lo que intento un poco ver que es lo que veo el fallo de la educación un poco pues por eso creé Insight un poco con esta idea de crear cursos que puedan los tiendes desarrollarse personal profesionalmente que hagan networking crear comunidad hacemos muchos conciertos eventos ahora en mayo tengo un par de eventos pasando etcétera cuéntanos ¿qué eventos tienes? pues bueno te cuento un poco tenemos la escuela de inglés ahora también la escuela de inglés la abrí no cogía abrir una escuela de inglés lo que hice yo lo que hago siempre pues hablo con los estudiantes buscando qué es lo que falta y normalmente hay un gap en inglés entonces los estudiantes llegan aquí lo que estamos hablando toda esta conversación que al final es un problema la falta de relacionarse cómo conseguir contactos la parte de underestimarnos underestimarse por el idioma por tal las barreras que nosotros mismos nos ponemos entonces quiero trabajar un poco esas barreras a través del inglés entonces he incorporado desarrollo personal y profesional en los cursos de inglés porque al final las escuelas te enseñan speaking no voy a decir speaking writing reading y listening ¿vale? pero falta el más importante yo creo que es la confianza para hacer los cuatro entonces yo intento con la escuela de inglés crear esta parte de confianza entonces hacemos eventos hacemos retos por ejemplo ahora tenemos planificados unos eventos tenemos unos jueves por ejemplo que es bueno esto es para la gente de redes social media tenemos ahora un geek que vamos a poner con otra empresa que es tecno y pintur y pintar o sea hacemos como cosas guays ahora tenemos las plazas ahora hemos metido yoga los sábados también creamos ahora tengo una banda de música que vamos a tocar un concierto en la escuela próximamente me hago conciertos movida el colegio si un lugar divertido para estar porque al final si tú vienes a Australia tú vienes obviamente a tu camino a ver lo que quieras entonces al final la parte de comunidades es súper importante entonces yo trabajo mucho la parte esta porque creo que ustedes se conexionen también hacemos los eventos de networking de hecho tenemos ahora habiendo uno para latinos se llama Latinpreneurs o tenemos profesionales de Latinoamérica de Brasil de Colombia etcétera que van a hablar de cómo empezaron su tradición en Australia sus emprendimientos tenemos es que tenemos muchas cosas pasándonos por todo el tiempo en my first job in Australia invitamos gente pues te invito que llegas a contar tu historia de cómo llegaste como estudiante hasta conseguir un trabajo profesional en Australia cuál fue tu proyecto bueno un poco recién cuando te iba con la enseñanza porque toda esta gente consiguió sponsors vale un poco contar estas historias pues un poco para motivar a los estudiantes entonces hacemos eventos y luego la parte de carpintería y pintura que estamos tenemos en la warehouse que está yendo bastante bien tenemos buenos profesores y tal la parte de como te he dicho la parte de emprendimiento y todo esto entonces lo que intento con InSense es crear un poco una filosofía también nuestra escuela está llena de arte tenemos un montón de grafitis y pintura en las clases tenemos estudiantes que son artistas también les ayudamos a que desarrollen su arte porque también creo que la creatividad es un skill muy importante entonces creo que InSense es como estoy creando como un hub vale para que la gente se piense parte de algo porque obviamente cuando estás fuera de casa a veces las cosas son difíciles entonces siempre analizamos los problemas tenemos también algo que se llama Life Happens que es como para ayudar a estudiantes que tienen problemas personales tenemos un Life Coach que viene y habla con ellos y tal también otra cosa que nos diferencia nuestra escuela no tiene profesores creo que eres amigo de Saúl uno de los profesores entonces tenemos gente profesional que viene a dar las clases tenemos Coaches Life Coach o sea gente que maneja que ha ido a otros negocios a poder crecer para Proyecto Manage tenemos gente que maneja en proyectos reales de hecho ahora tenemos un nuevo proyecto que metemos Inteligencia Artificial en los programas con una chica que trabaja en ello tenemos los cursos en Sostenabilidad que es una carrera que está no creo un poco valorada es la que tiene más trabajo ahora mismo de todas entonces fue con la parte sobre todo para ingenieros y tal es un buen skill y ahora la parte de marketing con Artificial Intelligence también mira en marketing tenemos un montón de cosas hasta ahora el de BMW ha venido hace poco el marketing de BMW hablando de la historia de branding de cómo empezó la compañía el branding hasta ahora y luego aparte ahora va a volver otra vez a hacer un case de BMW con los estudiantes entonces a mí me gusta tener casos de estudios reales claro educación práctica sí total o sea las clases son prácticas sí las clases solamente son prácticas también otra cosa muy importante que falta en la educación aquí aquí en los colegios aquí tienes estos diplomas que al final bueno está bien pero al final si tú piensas un poco el estudiante puede aprender algo se escucha o se escucha al final todo está en internet falta en la clase aplicamos la educación colaborativa collaborative environment entonces porque si tú por ejemplo estamos aquí bueno aquí con los dos colegas aquí estamos los cuatro aquí sentados cada uno tiene una habilidad diferente y trabajamos en un proyecto que nos da el profesor el coach o lo que sea entonces es como como entre nosotros nos aprendemos a trabajar en equipo para desarrollar una idea o solucionar un problema hacemos mucho brainstorming para que realmente el estudiante no solamente aprenda del coach sino de sus co-workers en clase ¿de acuerdo? como todo en la vida entonces creamos un entorno que también que es el aprender de los demás claro porque aquí llegas a estudiar inglés pero al lado tuyo hay contadores arquitectos ingenieros científicos de todo correcto entonces eso es y nosotros tenemos un perfil de gente que realmente bueno la mayor parte de los estudiantes quieren alcanzar metas entonces tenemos un diferenciador igual por nuestra como probamos el colegio y tal tenemos un niche particular para INSEC entonces la gente que viene pues ya viene con este idea entonces es una escuela que está bien para gente que busque este tipo igualmente que hay escuelas para todo pues nosotros tenemos un nicho que es nuestro nicho es gente que quiere más desarrollarse personal profesionalmente que quiere conectar que quiere hacer metas que quiere hacer networking y cosas más cercanas a la vida real ¿sabes? pues eso obviamente es una escuela que hay que hacer cosas porque al final tu assessment es tu proyecto o sea no es como voy a Charity y lo hago bueno bueno que se podrán hacer imagino pero normalmente les trajan sus propios proyectos dentro de la escuela entonces bueno también tenemos muchos emprendedores en la parte de emprendimiento hemos conseguido muchas startups saliendo también conectamos mucho ah una cosa muy guapa voy a comentar que vamos a lanzar ahora que está muy potente hemos creado con otra compañía una plataforma que ahora los estudiantes de Insat hablando de los sponsors y tal van a poder conectarse con startups entonces hemos creado una especie de es como una especie de link in facebook incubadora si no 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 es una plataforma digital que ahora tú por ejemplo Jorge me dices oye necesito un graphic designer necesito un pintor necesito tal ok como un job board si yo te doy acceso a la plataforma y tengo los estudiantes con su profesión y sus skills en la plataforma entonces los estudiantes hacen en la plataforma pone entonces yo ya con empresas que estén buscando ya estoy planificando de hecho el jueves este día de reunión con un tío que lleva una incubadora de startups pues ofrecerle nuestro servicio que es gratis es para ayudar a estudiantes a conseguir trabajos en entornos profesionales a través de startups sobre todo o bueno cualquier persona que quiera pero yo creo que startups es fácil porque o sea los pequeños negocios porque claro está también empezando y tal y el estudiante obviamente siempre siempre va para SIG.com que es que no hay nada es imposible aplicarlo entonces bueno pues intentar ayudar a los tiendes es eso que consigan pues internships o relaciones a través de la plataforma y igual trabajos buenísimo y que dice tu familia el chico que no estudió hace un colegio bueno tampoco está muy enterado está también ahí a su rollo la familia pues está ahí con sus cosas extrañas a la familia sí la familia es extraña hombre una cosa difícil también que nos pasará a todos los que estamos aquí que es un poco la parte de la familia sí obviamente y cuando más tiempo llevas yo creo que más es en falta sobre todo yo que tengo hijos claro ya no soy yo ya es los nietos los abuelos sufren coño los nietos y tal claro es una putada para los abuelos no decir ah pues están aquí mis nietos no los veo nunca están ahí pero bueno ahora por ejemplo ya esos viajes míos de por ahí para conocer se han terminado viejo por trabajo y cuando voy voy a casa ya voy con la familia dejo a los niños y yo ya así descargo también descanso un poquito de ellos que están ahí con los abuelos y tal con los primos y ya relax y bueno algún día vuelves a España o si no a Colombia a ti José te veo con ganas de ir a España sí a mí me encanta me encanta España muchas veces me gusta sí José muchas gracias por estar acá por compartir tanta sabiduría y tus experiencias únicas pero que sirva de algo ese sazón ese sabor que tienes por la vida ese ese ímpetus sí al final estamos aquí ya te digo estamos aquí para lo que estamos hay que estar y disfrutarlo hay que pasar al final estamos aquí para pasar un buen rato obviamente habrá momentos mejores que otros pero yo creo que los momentos en nuestro caso estando aquí y como en nuestra vida siempre a la prueba pero siempre hay cosas buenas para disfrutar estamos aquí estamos aquí por un corto plazo pero un buen short time pero un buen plazo corto plazo pero un buen tiempo gracias José gracias a ti gracias a la audiencia a Jorge por invitarme hoy y bueno también a todos los parceros y demás que nos estén viendo pues espero que os haya servido la charla que acabamos de tener y bueno espero que tengáis suerte en vuestros caminos migratorios objetivos de vida que al final es eso al final el camino de migraciones lo veo ya como como un objetivo de vida ¿vale? suerte para todos y saludos un beso